¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Cieno el giro, parejo! ¡Vengan los gallos! Mucha gente pedimos a veces la B12 5500, esta que es 6000, ya trae B12 más B15 más lo demás. ¿Qué diferencia ve usted de meter una B12 sola a meter una compuesta? Bueno, ¿te das cuenta la diferencia? Porque desde que ves los precios ves la diferencia, pero es por lo completo de la vitamina. Esta ya trae B15, la B15 es el oxigenador. Muchas personas que meten, por ejemplo, una vitamina americana que dice cianocobalamina 5000, pues sí, es pura cianocobalamina, nada más. O sea, como fuente de cianocobalamina está muy bien, pero si tú te fijas en todas estas compuestas, lo que es las 5500 unidades o 6000, es la suma de la cianocobalamina con la hidroxicobalamina. O sea, hay unas que te dicen 3000 más 2500 son los 5500, en estas son 3000 y 3000, pues son 6000 unidades. Pero de eso hay que agregar todavía la B15, que es el oxigenador, el extracto de hígado, la biotina, que eso la hace más completa. No necesitas una cianocobalamina 5000, por ejemplo, como muchas veces se cree de que, ah, no, esta es cianocobalamina 5000, a un precio que cuestan como la mitad. Exacto. Pero es que esto ya es el complemento de todo lo que trae. De hecho, el otro día una persona me decía, se nota la diferencia con la 5500. Y yo dije, ah, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que viste la diferencia. Le gustó más meter una... ¿Le gustó más? Una 6000. Pero realmente son 500 unidades que no es tan representativo, pero sí debe de ser algo, ¿no? O sea... Y aproveché para tocar el tema, porque muchas veces vemos, pues una vitamina B12 es 5500 y a veces, como no sabemos el componente activo, decimos, ¿y el 5500 qué es? Sí. Por ejemplo, ahorita el 6000 qué es. Exacto. Es la suma de las... De hecho, por ahí tenemos nosotros otras vitaminas que te dice 5500. Y tú sí, ves sus ingredientes y te dice que es la suma de... Bueno, ves que es la hidroxicobalamina con la cianocobalamina 5500, pero no trae nada más, más que eso. Entonces, pues es una vitamina B12, completa. Veramente. Ajá. Pero ya todos este tipo de vitaminas, pues ya traen su oxigenador. Que aún así me tocan muchas personas que le meten oxigenador aparte. Aparte. Ajá. Entonces, bueno, pues ahora sí que... Ya depende de... Cada pastor, sí. Chau.